...su nombre y cuáles son las necesidades ahorita que usted ve aquí desde los cenecistas o la gente... ...el apoyo a los confesinos. Bueno, mi nombre, yo soy el licenciado Víctor Manuel Tavares Soto. Soy el secretario de Asuntos Jurídicos de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa. Y el presidente de la misma, el licenciado Miguel Ángel López Miranda, en su calidad de presidente, me otorga ese nombramiento de delegado especial aquí en el Comité Municipal Campesino de Espinapa. Como es del conocimiento de todos, nuestro compañero Roy presentó su renuncia, su separación voluntaria de la presidencia del Comité Campesino. Entonces, como tenemos que buscar la manera de darle atención a los campesinos del municipio, estoy cubriendo a partir de hace algunos tres días precisamente esta fusión que Rogelio Padilla venía desempeñándose aquí en este Comité Campesino. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es atendiendo a los compañeros en cuanto a los planteamientos que se están haciendo. Ahorita lo que encontramos, los planteamientos recibidos, es sobre la cuestión de los certificados o los títulos de solares de los ejidatarios en los poblados de este municipio, que ya tienen muchísimo tiempo o años, que pues no han sido entregados y es parte de lo que nos vamos a abocar a hacer la gestión ante el Registro Agrario Nacional. Y también los trámites normales que se vienen haciendo en cuanto a, como le puedo decir, a los traslados de dominios de los derechos agrarios por los fallecimientos de los ejidatarios. Digo, porque ya ves que ahora en la etapa de la pandemia hubo muchos ejidatarios que fallecieron. Entonces, hay la necesidad de darle certidumbre precisamente a la gente del campo y en ese sentido estamos haciendo lo propio. En cuanto a esta asamblea que viene ya estatal a nivel, pues, platíquenos. Bueno, el día de mañana, miércoles, se va a tener un congreso estatal en la Liga de Comunidades Agrarias convocando a todos los campesinos en el Cista del Estado con el propósito de hacer precisamente planteamientos que aquejen al campo. Y en ese sentido, el día de mañana vamos a estar precisamente a las 10 de la mañana que va a iniciar el congreso, con el propósito de que una vez concluido el mismo y se recepcionen los planteamientos por parte de la gente del campo, estos serán presentados a un congreso nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Durán el día 26, 27 y 28 de agosto. Bueno, pues la CNC se prepara para su congreso estatal el día de mañana y para el día 26, 27 y 28 en Durango, el Congreso Nacional Cenecista se llevará a cabo en ese estado de Durango y seguirán encabezando la CNC a los productores, se resolvió lo de los mangueros, ¿verdad? el precio del mango y seguirán así también con otras áreas de la producción. Bueno, no estamos del todo satisfechos en cuanto a la cuestión del precio, del precio del mango en la parte sur del estado. Le digo la parte sur del estado porque si te vas a la parte norte, en la parte del municipio de Ahome, la verdad el precio es muy diferente al precio que tiene aquí en el sur del estado y es parte de los planteamientos que vienen haciendo y es lo que está recibiendo esos planteamientos por parte de la organización para buscar la forma de qué manera se le hace justicia a esta gente. Buenas tardes, los compromisos y los programas para el campo de la CNC. El iniciado Víctor Manuel Tavares Soto, delegado especial aquí en el municipio de Ahome.